hola amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo en esta oportunidad vamos a ver el mejor office para android pues desde mi punto de vista y pues lo vamos a explorar vamos a conocer cómo se llama la aplicación cómo la vamos a descargar y una vista rápida a su uso listo entonces bueno la aplicación sin más preámbulos se llama smart office es una aplicación que vamos a encontrar en la play store por este nombre smart office y viene completamente libre no requiere ningún permiso adicional al de almacenamiento es gratis completamente y no tiene ninguna limitación entonces bueno vamos a abrirla y pues la primera pantalla después de instalarla lo que nos va a salir es una un mensaje solicitando permisos de escritura en el almacenamiento interno o en nuestra tarjeta sd listo entonces la primera pantalla con la que nos encontramos es la de almacenamiento entonces aquí tenemos la carpeta de mis documentos descargas todas las carpetas incluso podemos abrir archivos de google drive de box o de dropbox vale en la parte superior izquierda tenemos lo que son como los menús principales donde es almacenamiento documentos recientes en este caso no hay ninguno crear un nuevo documento y aquí tenemos las extensiones soportadas por esta aplicación tenemos documentos del tipo office 2007 como doc ppt y xls y las versiones más modernas que son de 2007 en adelante hasta la fecha de hoy que son doc x pptx y xls x también tenemos plantillas en este otro apartado del menú aquí tenemos por ejemplo uno para hacer una hoja de vida o un currículum aquí tenemos para hacer reportes aquí tenemos una plantilla de powerpoint etcétera aquí tenemos unas plantillas de excel como vemos ella nos carga lo que es el aplicativo como tal interno de excel y podemos seleccionar celdas y modificarlas ver los valores las fórmulas entre otras cosas listo vamos a volver a la parte de almacenamiento y aquí en la parte superior pues tenemos para buscar de pronto algún documento o alguna ubicación y en la parte superior pero un poco más hacia abajo en la parte derecha tenemos un pequeño menú desplegable que nos va a dar la opción de organizar nuestros archivos ya sea de por orden alfabético por fecha de modificación por extensión o por peso en kilobytes entonces bueno vamos a ir a crear nuevo y vamos a crear por ejemplo un nuevo documento de texto entonces vamos a seleccionar office y aquí ya nos trae a lo que es el documento como tal la hoja y voy a alejarla un poco para que la veamos bueno él tiene dos formas de hacer zoom una es haciendo doble toque y moviendo hacia arriba y hacia abajo como estoy haciendo justo ahora si subo pues aleja y si bajo el dedo pues acerca la hoja listo al principio pues es un poco complicado acostumbrarse a ese tipo de zoom pero si quieres ver cómo se maneja completamente pues simplemente venimos aquí al menú vamos a donde dice más y aquí a donde dice iniciando con la aplicación o getting started y podemos ver aquí todas las instrucciones digamos que un recorrido rápido de cómo se maneja la aplicación listo ahí está toda la explicación cómo se maneja cómo se hace zoom cómo se mueven las imágenes cómo se agregan comentarios entre otras muchas cosas listo entonces para no hacer tan largo el vídeo pues te recomiendo que mires esas instrucciones para que aprendas a manejar la aplicación completamente aunque no es difícil la verdad es muy sencillo a veces lo que toma un poco de práctica es la cuestión del zoom pero de resto es muy fácil listo entonces bueno voy a tratar de alejarlo un poco está un poco sensible aquí la pantalla vamos a acercarnos por aquí aquí vemos el cursor de color rojo y vamos a escribir aquí un texto documento de prueba prueba listo para seleccionar el texto hacemos doble toque como si fuera doble clic y arrastramos las puntas para seleccionar el texto listo entonces ahora para cambiar las fuentes digamos para hacer esas esas cuestiones de formato así rápido vamos a la parte superior donde dice file y se tocamos en el menú y aquí desplegamos las otras opciones como editar insertar páginas y encontrar entonces vamos a ir a la parte de edición y voy a cambiar la fuente vamos a ver qué fuentes tiene tiene helvética taboma times new romance y verdana entonces voy a seleccionar digamos ah bueno acá hay más es que se puede mover esto se puede desplazar entonces arial y le vamos a poner 18 puntos para el tamaño de la fuente listo vamos a ponerla en negritas y en itálica vamos a cambiar el color que están los colores soportados podemos incluso desplazar este menú y vamos a seleccionar digamos color no sé azul bueno no que se note mejor a ver uno rojo listo y vamos a ponerle un fondo en este caso digamos negro por ejemplo aquí tenemos lo que es no sé a ver esta parte parece que es la identidad la justificación y ya bueno eso sería todo por este lado no sé si esto se pueda mover hacia aquí está el resto entonces aquí tenemos para centrarlo para justificar a la izquierda centrar justificar a la derecha o justificado horizontal completo tenemos casi todas las opciones que tiene nuestro word común y corriente pues al menos las básicas para editar el texto también podemos cargar archivos de texto digamos que tenga que hayamos hecho en word en windows en nuestro computador y lo podemos abrir desde la aplicación desde ahí modificarlos y pues ha funcionado muy bien hace un un rato abrí un documento de texto y las tablas las viñetas las listas todo se ve perfectamente lo mismo pasa con las aplicaciones con los archivos de powerpoint y pues de del otro que está ahí en pdf también o sea también guarda en pdf entonces vamos a darle aquí descartar también tenemos a en excel también es la otra no entonces voy a abrir una plantilla voy a abrir por ejemplo va a ver este que dice como currículum vitae más o menos como si fuera una hoja de vida entonces ahí tenemos un ejemplo de del texto podemos aquí editar el texto directamente mover imágenes etcétera listo y voy a guardarlo como pdf que en la parte superior vamos a darle guardar pdf vamos a darle guardar pdf y nos va a pedir que seleccionemos una ubicación en este caso lo voy a dejar no sé en mis documentos guardar dice que el archivo se guardó completamente listo también podemos abrir pdf directamente entonces él lo exporta y automáticamente nos genera el archivo en pdf listo que ya podemos compartir o podemos guardar en la ubicación que queramos vamos a ver una plantilla aquí de una presentación también se puede modificar normal como si fuera como si lo estuviéramos trabajando desde nuestro computador muy sencillo muy fácil la verdad está muy muy bien tenemos muchas opciones con las que trabajar a ver qué más hay por aquí podemos ver hasta las miniaturas de las diapositivas y podemos ver una presentación y haciendo un toque como si fuera en windows está haciendo clic digamos podemos ir pasando entre las diapositivas la verdad que está muy muy bien por la parte de excel vamos a abrir por ejemplo este que dice chart tiene hasta gráfica y todo aquí están los valores no sé la gráfica cómo se genera pero me imagino que pues en las instrucciones debe decirnos cómo se genera en base a la tabla que tenemos aquí al lado izquierdo no tenemos aquí una hoja hoja 2 hoja 3 rpi esos son los ejemplos que tenemos ahí como para darnos cuenta de que efectivamente funciona prácticamente todo entonces pues bueno que en cuanto al uso personal que le he dado me ha servido mucho porque muchas veces pues he tenido documentos que en el momento no estoy en mi casa o no estoy en un sitio donde disponga de un computador o no tengo un office digamos a la mano entonces recurro a esta aplicación para hacer las ediciones o las modificaciones a los archivos y lo guardo pues en la memoria del dispositivo o lo envío directamente a mi correo la verdad que es muy 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 útil entonces bueno amigos eso es todo por hoy espero que les guste que les sirva no olviden suscribirse darle like y compartirlo nos estaremos viendo en un próximo video muchas gracias por todo el apoyo si tienen alguna sugerencia de alguna inquietud si quieren de pronto ver alguna otra aplicación o algún otro tema ahí estaré para servirles para ayudarlos en lo que necesiten un abrazo para todos y chao chao un abrazo